hace unos días atrás hemos probado el opel mocha 100% gasolina el 1.2 turbo pero en esta oportunidad traemos la versión del mocha 100% eléctrica denominado mocha así que aquí le tenéis es el nuevo opel mocha con la versión ultimate la más tope de gama y este color verde macha que le sienta bastante bien a esta unidad así que nada vamos a comprobar que nos trae este crossover o de su 100% eléctrico acompáñenme i i i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, damos el repaso. Igual aquí os dejo la tarjeta de la versión 100% gasolina, que prácticamente poca diferencia hay, simplemente que aquí en esta unidad tenemos algunos detalles diferentes en cuanto a acabados. Aquí, por ejemplo, en la otra versión, iba en negro brillo, aquí tenemos estas líneas en cromo, este carenado totalmente sellado, al igual que en esa versión, y el logo del rayo también en cromo. Bueno, las líneas se mantienen prácticamente inalteradas, tenemos esta parte que va acompañando el lateral, esta pequeña cresta que ahora es seña de identidad de la marca Opel en sus modelos, y continúa aquí en esta parte alta del paragolpes. Aquí, bueno, tenemos alguna parte más de refrigeración y algo de entrada de aire, con la matrícula en la parte central, y este carenado con los antiniebla ahí incorporados, y este pequeño elemento en plata para, bueno, resaltar un poco este aspecto crossover. Aquí en el lateral, pues vemos algo similar también, como todos los mocas, pero con algunos detallitos muy esenciales para identificar. Aquí tenemos el anagrama E, que nos especifica que es la versión eléctrica, y detalles en cromo para continuar con el frontal. Aquí en la parte alta de la ventanilla está este elemento que nos da el juego de techo flotante, que en otras versiones, en las térmicas, van a juego con colores para dar ese toque más personalizado. Aquí en este caso tenemos el techo en negro brillo, no llevamos ni techo solar ni practicable, y unas líneas, bueno, que aquí nace de la parte del capó, automáticamente se eleva aquí al pilar A, y prácticamente toda esta puerta va con un músculo muy muy tenue, ¿vale? Y aquí nace la línea que va al piloto trasero. Aquí tenemos la tapa de la recarga con tipo Meneques 2, y la carga rápida también disponible para este Mokae. En estas taloneras vemos estas protecciones en negro con parte descubierta de este color de la carrocería, pero es parte abierta de este plástico, pero que bueno, le da un diseño bastante atractivo, al igual que estos pasos de rueda con este pequeño diseño que va para darle más empaque al lateral. Tenemos los cristales oscurecidos y acceso a manos libres en la maneta únicamente delantera. Aquí podemos ver esta caída en el pilar C, con un diseño bastante bonito, en negro brillo, para darle conjunto a la trasera, que podemos ver unas ópticas también en horizontal, pero la zona superior está prácticamente oscurecida, con la luneta oscurecida, esta alerón también en negro brillo, estos elementos en negro brillo en los aletines laterales, y obviamente en este lateral, como hemos visto, hace un juego como si fuese un techo totalmente flotante, pero es todo juego visual. Aquí la tercera luz de freno en la parte central, y esta zona alta para darle algo más de empaque al portón. Aquí en el portón podemos ver también el logo del rayo de Opel, los pilotos traseros en formato horizontal, muy bonitos, con el sistema Intelilux de Opel en LED, tiene un buen formato, el rayo aquí en la parte central, las letras MOCA aquí también, y otro anagrama E aquí en la esquina para identificar que estamos ante el modelo 100% eléctrico. Un paragolpes con las iluminarias aquí, los reflectantes, y un difusor, bueno, tenue, aquí en plan más campero, con este efecto en plata de aluminio, y el antiniebla justo aquí en la parte central, con los sensores de parking todo integrado en esta zona más baja del paragolpes. Por supuesto no llevamos ninguna salida de escape, ya que estamos ante un modelo 100% eléctrico. Dicho esto, vamos a ver el interior. Para ver el interior, vamos a empezar por el maletero, aquí me pasa algo similar como me ocurrió en el modelo gasolina, que la apertura del maletero está justo aquí debajo de esta zona del paragolpes, bueno, un poco arriba de la matrícula, pero no está en esta zona, así que tenemos que pulsar y luego meter aquí la mano en esta pequeña hendidura que tiene el paragolpes, pero la vista y la mente te va a ir muy rápido, y siempre vamos a ir primero a esta hendidura para abrir el portón, y nos damos cuenta que tenemos que pulsar primero abajo. Un detalle, bueno, a mejorar seguramente. Aquí encontramos un maletero con unas formas muy, bueno, poco aprovechadas, pero bueno, no está mal dentro del segmento, 310 litros de capacidad, y tenemos una bandeja que se puede colocar a doble altura, y ganar prácticamente este espacio en la parte más baja del maletero. Además, llevamos allí un pequeño hueco, digamos la mitad de una rueda, porque todo lo demás está reservado para el tema de baterías, y aquí, bueno, podemos guardar todo el tema de reparación de pinchazos de rueda. Así que bueno, un maletero muy simple, aquí tenemos dos ganchos para poder colgar alguna bolsa, y bueno, detalles que no viene mal a la iluminaria justo aquí en este lateral, y todo bastante sobrio, austero, sin mayor historia. Aquí tenemos el asidero, también no vendría mal otro asidero de este lado, para cuando estamos en un lado u otro tener acceso más práctico. Una bandeja en moqueta, muy simple, y poco más. Así que nada, vamos a ver las plazas traseras. Veamos las plazas traseras, tenemos un acceso, bueno, algo pequeño, automáticamente tendremos que desplegar el reposacabezas, si no, yo que mido unos 77, nos lo clavamos en la espalda, y es súper incómodo. Así que vamos ya con esto desplegado, aquí tengo la misma sensación que en el modelo gasolina, rozó ligeramente con el techo en esta zona ya más llegado al reposacabezas, pero aquí en la zona más cercana, pues llevo dos, tres dedos de separación. Así que nada mal. En cuanto a acabados, pues encontramos plásticos duros en toda la puerta, en esta zona igual, no llevamos ninguna inserción, una pequeña bandejilla para botellas de muy pequeña dimensión, pero bueno, todo en plástico, nada revestido, bueno, está de aquella manera. Aquí, bueno, dos dedos de separación a las rodillas, llevo mi banqueta en posición ideal de conducción, 1.77, y esto, bueno, a pesar de que tiene un buen mullido, no es plástico duro, si pegamos no nos va a molestar. Para extender las piernas prácticamente no tengo suficiente espacio, puedo extenderla un poquitín, pero nada de exagerado, pero bueno, aquí la banqueta recoge regular, nada asombroso, pero el mullido es bueno, es aceptable, está bien. Aquí en la consola central no tenemos salidas de aire, algo que podría tener, y por supuesto, si tenemos dos puertos USB normales para hacer carga de dispositivos, ¿vale? Aquí, bueno, la plaza central seguramente ya por anchura, a simple vista, nos va a limitar muchísimo para tres adultos, esto es normal también en este tipo de coches, pero bueno, vamos a comprobar, porque no tenemos reposabrazos en la consola central, y esto hace que el coche pueda ser algo más cómodo. Vamos a comprobarlo. Me paso aquí a esta zona, aquí, bueno, voy tocando un poquitín igual en esta zona, aquí igual tres dedos de separación al techo, aquí ya voy pegando con las rodillas, si es cierto que podríamos jugar un poquitín más con los asientos delanteros y ganaríamos un poco más de comodidad, pero bueno, como os he dicho, como es mullido, tampoco nos molesta demasiado para un viaje puntual. El túnel central es algo elevado, podríamos recoger las piernas para algo muy puntual, pero vamos sumamente incómodos, además en anchura limitaríamos muchísimo el uso de estas dos plazas, así que para un uso de tres plazas prácticamente nulo. Para las familias tenemos anclajes Isofix, aquí con una canaleta, mejor dicho, una cremallera que nos permite acceder a estos anclajes, están identificados, y protegemos este tapizado, que en esta unidad Ultimate lleva un simil cuero con un simil alcántara, con pespuntes en blanco, muy bonito, muy elegante, que viene muy bien a nivel de calidad. Así que nada, dicho todo esto, vamos a la parte delantera. Parte delantera, veamos cómo podemos entrar sin mayor problema, dejamos el móvil por aquí, tengo que sacar medio cuerpo para llegar al asidero y cerrar la puerta. Aquí tenemos plásticos duros, pero si hay una pequeña inserción a mitad de la puerta, tanto en simil carbono como en simil alcántara, que le da una buena terminación al interior, y aquí un simil piel en la parte del reposabrazos y los elevarunas. Todo lo demás es plástico duro, con una bandeja ya un poco más grande que las traseras, donde podemos llevar botellas de mediana, incluso un poco más grande de tamaño. Así que está bien logrado. Salpicadero, pues no se diferencia prácticamente en nada de las versiones térmicas, únicamente, por supuesto, en el sistema de infoentretenimiento, que lleva aquí un botón E, que nos da mayor detalle del sistema eléctrico, pero obviamente el cuadro de instrumentos también va un poco ya enfocado a todo el sistema eléctrico, por supuesto, pero a nivel de diseño y de disposición está todo más o menos en el mismo formato. Aquí llevamos este simil en carbono, muy bonito, me gusta este detalle. Si es cierto que en foto, o incluso aquí vosotros en la imagen, os puede parecer un tanto extraño, pero ya os digo que este salpicadero de Opel, este nuevo diseño está muy bien. Aquí en la zona de las dos pantallas tiene este negro brillo que no puede faltar, pero bueno, con esto juegan un poco a lo visual para que parezca que está todo integrado y que es una sola pantalla, en fin, este juego visual del cual estamos ahora últimamente viendo en todos los modelos. Aquí, bueno, un salpicadero mullido en esta parte alta con una parte plástico. Bueno, no aparenta crujidos de momento. Pequeños, muy pequeños. Esperemos a ver cómo envejecen estos coches. Y aquí, bueno, tenemos una sola salida de clima en la parte central y el sistema Bisona en esta parte del climatizador, en la parte baja, también con buena calidad, y una bandeja con puerto 12 voltios y conector USB y carga inalámbrica que podremos dejar aquí el móvil, además está engomado para no llevar allí algo y que nos haga ruido. En esta consola tenemos negro brillo, que no puede faltar, las desconexiones de los sistemas hadas de seguridad, ayuda a parcar y todo lo que es el selector de cambio o el selector de marcha, mejor dicho, de este coche eléctrico. Aquí el selector de modos de conducción y el freno de mano eléctrico. Dos portabebidas en esta zona de pequeña dimensión, donde podremos dejar incluso la llave si queremos, pero bueno, está aquí bien ubicado. Y un reposabrazos regulable en profundidad, más no en altura, ¿vale? Dentro tenemos una pequeña guanterilla sin ningún tipo de conector y además no está tampoco forrado ni en alcántara, ni moqueta, nada. Así que tendremos esto plástico para hacer algunos ruidos allí dentro. Unos asientos de buen formato, sujetan mucho mejor que los traseros, por supuesto, sujetan bien, tienen un buen mullido, además son bastante largos, incluso tienen un pequeño aspecto casi deportivo, me gusta. Además este entramado mixto, simil piel y simil alcántara, con parte clara, parte oscura, le sienta bastante bien, le da un toque de calidad al interior y bueno, se respira bastante bien este diseño. Aquí vemos una guantera con buena profundidad, también aquí una parte para dejar documentación o algo más a la mano, ¿vale? Y por supuesto no podía faltar esta zona de iluminación con toda la parte también de llamadas de emergencia, todo aquí bien ubicado con los indicadores de airbag y cinturones de seguridad. Por último, tenemos un volante de buen tamaño con las empuñaduras aquí algo más deportivas, aquí un poco achatado en el tercer radio con un efecto aluminio muy bonito y dos radios con los sistemas de mandos, tanto del sistema de conducción, calefacción en el volante, como también los sistemas de ayudas y de infoentretenimiento. Además de la calefacción en el volante, llevamos calefacción en los asientos delanteros. Así que tenemos un cuadro de infoentretenimiento con la conectividad de smartphone, Apple CarPlay, Android Auto, información de radio, multimedia, pero la mayor diferencia está en el sistema E, que pulsamos en el botón justo aquí al lado del dial y nos da la información de la carga, de los consumos, de cómo está generando y consumiendo la batería, en fin, toda la gestión eléctrica. Y en el cuadro de instrumentos también podremos configurar según los modos disponibles, los cuadrantes como queremos verlo, qué información nos ofrece. Un detalle bastante práctico, muy sencillo, pero óptimo a nivel general. La verdad es que me gusta como está planteado. Y en esta zona, ya por último, tenemos el dial para los sistemas de luces automáticas. Así que nada, tenemos aquí dos pedales de aluminio, el freno y el acelerador, y un botón de Start para ponernos en marcha con este Mokka E y contarles qué tal va la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante de este Mokka E, el Mokka 100% eléctrico, 136 caballos, única potencia disponible y 260 Nm de par, asociado a una caja de una única velocidad automática, que como ya sabéis, en los coches eléctricos tiene este tipo de caja, que bueno, es una velocidad única y que nos permite tener una aceleración muy contundente cuando exigimos mucho al acelerador, pero que obviamente en alta, en velocidad punta, pues ya baja notablemente esa pegada, ¿no? Porque tenemos una reacción muy inmediata, pero que luego en alta no es para un cometido tan exagerado, ¿no? Tan deportivo. Es un coche pensado más que todo para el uso urbano, que te va a permitir tener además de la comodidad y espacio de un buen maletero de 310 litros y un espacio, bueno, acorde para cuatro personas y un poco más apretadillo para un tercer ocupante en esa plaza central trasera, típico para estos VSUV, ¿vale? El comportamiento dinámico, como ya os he dicho, 100% urbano me parece el más recomendado, porque no es un coche que va a favorecer muchísimo lo que es la salida en autovía, porque la aerodinámica de este coche no es para tirar cohetes, sinceramente, y hacen que la autonomía se vea bastante mermada. Una autonomía que nos ofrece con estos 50 kWh de batería unos 318-320 kilómetros de autonomía general. Todo esto bajo una dinámica muy urbana. Si ya vamos a autovía, por lo general los eléctricos en autovía ya a velocidades de 100-120 se ven más penalizados, pues aquí en el Moca es uno más de ellos y estaríamos hablando de prácticamente 100 kilómetros, 90 kilómetros menos de autonomía. O sea, vamos a redondear en unos 210 kilómetros aproximadamente de autonomía si hacemos uso intensivo por autovías. ¿Te puede resultar? Sí, no digo que no. Si tienes esa alternativa de poder cargar en tu destino intermedio, bien sea el trabajo, tu oficina, tu negocio, pues bien. Y si obviamente también llegas por la noche y tienes donde cargarlo, pues mejor que mejor. Así que durante todo el día puedes tener esas cargas y tener disponible una mínima de 200 kilómetros si haces un uso muy intensivo de autovía. Pero si tu uso es urbano, puedes contar con unos 300 kilómetros de autonomía general. Todo esto va asociado, por supuesto, a un consumo que estaría oscilando entre los 17 kilowatts hora y, por supuesto, 20 kilowatts hora en estos trayectos que os digo por autovía. Además, el comportamiento, bueno, se siente cierto balanceo de esta carrocería, ya que es una suspensión que busca más el confort que un aplomo, pero, bueno, ya habiendo probado el E2008 de Peugeot, que viene siendo primo hermano de este Mokae, he sentido un poco más el Peugeot, un poco más de aplomo o menos sensación de este balanceo. Sin embargo, no es nada negativo, es un coche con una cierta altura y que nos da esa sensación, ¿no?, de un poco más, de menos estabilidad, mejor dicho. Con lo cual, no es nada negativo, pero hay que tenerlo en cuenta, de que no es un coche que te va a reaccionar de manera contundente, en aplomo, pero el peso de las baterías y una suspensión algo blanda quizás hacen que el coche busque siempre esta búsqueda constante de dónde pisar mejor el coche en general. A nivel de cuadro de instrumentos tenemos buena lectura, en este lado tenemos el potenciómetro, que incluso nos podemos ver cuando va cargando, va en modo eco o totalmente en power, cuando necesitamos ya toda la potencia de esta motorización. Y, por supuesto, en el selector de cambio podemos elegir aquí la opción B, que nos va a permitir una parte más regenerativa, más contundente, para incluso levantar el pedal del acelerador y el coche va prácticamente frenando y usando esa regeneración para guardar batería y una posible carga. En toda nuestra prueba poco ha cargado, o sea, prácticamente nada, pero por lo menos mantiene esa batería en trayectos como estamos, por ejemplo, acostumbrados en urbano, en rotondas, incorporaciones, pues prácticamente tenemos que simplemente levantar el pedal y predecir un poco esa conducción. Obviamente no estamos hablando de un sistema One Pedal, ojo, que igual tenemos que usar el freno para poder estar más seguros en la conducción, pero sí es cierto que si eres un conductor bastante previsor, simplemente cuando ya vas llegando a una rotonda, pues simplemente vas levantando el pedal, el pie del pedal, y obviamente ya tendrás una respuesta de regeneración, de frenada, para anticipar esa maniobra que vayas a hacer. En cuanto a puesto de conducción, prácticamente el mismo Mocha térmico, no hay variación alguna, una luneta interior con buena visibilidad, si llevamos el reposacabezas como vamos ahora mismo, uno de ellos activo, pues sí que nos va a limitar un poco más la visibilidad, pero tenemos un buen formato de espejos laterales con buen tamaño, incluso en esta versión Ultimate llevamos el detector de ángulo muerto, como el sistema de hadas muy completo, detección de colisión frontal, cambio de carril involuntario, en fin, todo el equipamiento hadas que trae de serie este Opel Mocha E. El sistema de frenos, pues simplemente tiene una mordida correcta, tenemos un pequeño trayecto de ese recorrido de pedal, un poco ficticio, un poco, vamos, electrónico, por llamarlo de alguna manera, pero inmediatamente sentimos esa mordida del freno. Esto todo está muy enfocado al tema electrónico y bueno, tenemos esa sensación. Es una sensación que también se transmite en esta dirección, que comunica bien, no es de los mejores en comunicación, pero dentro de algunos coches que hay ahora mismo en el mercado, me parece que tiene suficiente comunicación como para sentirnos cómodos en la conducción. Bueno, a nivel de carga, si tenemos un sistema Wallbox, obviamente podemos cargar con un sistema de carga rápida y esto estaría oscilando en unas 3 horas, 4 horas aproximadamente. Si tenemos una conexión típica doméstica de casa, pues estaríamos hablando del 0 al 100% de batería completa de carga de unas 31 horas. A nosotros prácticamente que hemos diario gastado un 30-35% de batería en todos estos 7 días, hemos cargado diariamente y ha tardado una media de unas 5-6 horas en cargar del 70-75% al 100, unas 5-6 horas. Así que bueno, obviamente en una conexión doméstica prácticamente de 3 kW, lo común y con el cable, con el cargador normal de casa. Así que bueno, hay que tomar en cuenta este tipo de acciones y que obviamente si vas a comprar un coche eléctrico, intenta que por lo menos tengas una opción de carga por Wallbox más potente y así poder dar mayor uso a este coche. En el sistema de infoentretenimiento podremos además elegir el sistema E, donde podremos ver en qué modo de conducción vamos, como ahora mismo vamos en modo normal, podemos ir en modo eco o en modo sport, un poco más de dinamismo y reacción que aquí el coche la verdad es que corre, tiene muy buena reacción, estos 136 caballos parece que son incluso suficientes para mover esto y un flujo donde vemos el diagrama de las ruedas delanteras, cómo va recargando o va gastando energía, tenemos el sistema de estadísticas y el sistema de programación para la carga. Bueno amigos, y ya revisado toda esta parte dinámico, vamos al veredicto final y os cuento cuál ha sido mi decisión y mi opinión sobre este coche. Acompáñame. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de este Opel Mokka E, el Mokka 100% eléctrico de Opel, que además de llegar con una nueva generación mucho más actualizada, pues simplemente con esta nueva plataforma que hereda del grupo PCA, ahora también grupo Stellantis, pues ha beneficiado a este modelo Mokka, ofreciendo dentro de sus primos hermanos como el Peugeot E 2008, el Citroën E C4, una alternativa 100% eléctrica bajo el logo del rayo Opel. Es un coche que te va a ofrecer una alternativa urbana impecable, que te puedes permitir alguna escapada, eso sí, gracias a una autonomía de unos 320-318 kilómetros, pero eso sí, en uso únicamente urbano, pero ya cuando entramos un poco en autovía, ya como os he comentado antes, se nos baja notablemente esta autonomía, unos 220-215 kilómetros, ya que la aerodinámica no es el mayor de sus fuertes. Pero además tiene este estilo más pintón, algo subjetivo por supuesto en cuanto a diseño, pero que vamos, en líneas generales, a lo que se ofrece a día de hoy en coches eléctricos 100%, pues es una muy buena alternativa. Lo único, su precio, un precio de 42.000 euros, que sinceramente, ya con la oferta que se está dando a día de hoy de coches eléctricos, me parece que está un poco caro. La verdad es que dentro de su propio grupo, ya hay modelos similares, que incluso podremos tener con un mejor precio, así que me parece a mí que este Mokka van a tener que ajustar bastante los precios para poder dar salida a este modelo. Sin embargo, como coche, ha cumplido, han diseñado, han implementado, y yo creo que tienen un producto muy bueno. Lo único es tema de precio, y ofertas o promociones, que seguramente en Opel España, en sus concesionarios oficiales, les ofrecerán un buen precio cuando estéis interesados en este coche. ¿Quieres saber cuánto te sale el seguro de este Opel Mokka E? No olvides, aquí debajo de la caja de más información, tendréis un enlace donde podréis comparar el precio de este seguro y saber cuánto puede salir al momento de la compra y tener un seguro apropiado para este Mokka E. Así que nada, agradecemos a Opel España la sesión de este Opel Mokka E, y a vosotros suscribiros si aún no lo habéis hecho, activar la campana para que nos lleguen las notificaciones, y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde tendréis toda la actualidad de nuestras pruebas y de todos los detalles de la semana. Así que nada, también no olvidéis, aquí debajo tendréis un enlace a la prueba escrita de este coche, de otros coches de motos, y también de la actualidad del motor. Así que muchas gracias, y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Adiós.